en la interna de la oposición del Frente Amplio sobre las candidaturas que ya se van proyectando para las elecciones del próximo mes de diciembre. Se los decíamos en el inicio de la semana, el Comité Central del Partido Comunista del Uruguay resolvió que la mejor candidatura a la presidencia del Frente Amplio es la de Fernando Pereira, actual presidente del PIT-CNT, que de esta forma sigue sumando apoyos en la interna de la coalición de izquierdas. En su declaración asegura el Partido Comunista que el actual dirigente sindical es idóneo para construir una síntesis política y social nueva de toda la sociedad apostando a una conducción colectiva de la fuerza política. Vamos a dialogar sobre esta decisión y sobre la situación actual del Frente Amplio con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Castillo, ¿cómo le va? Gracias, buen día a todas y a todos. Buen día, buen día. Gracias por acompañarnos, Castillo. Para recapitular un poco, ¿por qué el Partido Comunista termina tomando esta decisión de apoyar a Fernando Pereira en esta eventual candidatura a la presidencia del Frente Amplio y no se inclina por otros posibles candidatos que están también en la vuelta? Bueno, por uno de los precandidatos teníamos que inclinarlo, ¿no? Eso estaba clarísimo. Habíamos estado muy cómodos los primeros seis meses del año respaldando la iniciativa y la propuesta sobre Marcos Carámbula, que era el que reunía más consenso en la dirección del partido, pero poco después de haber tomado esa resolución en el Comité Central, por razones de salud y cuestiones personales, él se baja de esa candidatura y ahí a nosotros nos genera una complicación extra, tenemos que salir a la búsqueda de otro candidato que, a juicio del Comité Central, reuniera todas las demás condiciones previas, que era cómo colocábamos un compañero, una compañera, un integrante del Frente Amplio que, por sus condiciones, por su experiencia, por sus características, por ser componedor, tratara de ubicar al Frente Amplio en un escenario de una etapa distinta a las anteriores. Este va a ser el primer presidente electo después de 15 años que mantenía la conducción del gobierno, la fuerza política. Entonces, era un escenario complejo que había que analizar en profundidad. Estuvimos en conversaciones con otros compañeros, con otras compañeras, con distintos sectores, en reuniones bilaterales. Es más, hasta en algún momento previo, hasta llegó a traslucirse por la prensa las conversaciones que manteníamos con Gonzalo Civil y con el Partido Socialista, pero luego aparece el nombre de Fernando Pereira. Y es a juicio de estas valoraciones que hicimos y las características personales de Fernando, en la cual hizo que mayoritariamente el Comité Central tomara la decisión y lo ubicara como la figura de consenso para esta etapa, que es con la que estamos ahora conversando con los sectores. Veamos de aquí al 25 de septiembre qué es lo que ocurre, pero en esta etapa es Fernando Pereira. ¿Cómo aparece el nombre de Fernando Pereira para el Partido Comunista? ¿Es un nombre que le acerca a otro sector o es un nombre que se estaba considerando también proponer desde el PSU antes de que apareciera una propuesta desde otro lado? No, mirá, si nosotros hubiésemos querido que Fernando Pereira no fuera candidato, lo proponíamos nosotros. Entonces, eso está claro. Hay veces que cuando vos te adelantás tanto en el tiempo a proponer un candidato para algo, lo que haces es destruir. Si lo proponía el Partido Comunista, el resto del Frente no lo aceptaba, decís vos. Yo creo que lo desgastábamos, más que nada. Lo exponíamos demasiado. Nosotros por alguna cuestión de análisis político no colocamos ningún nombre nuestro. Acá no hay nombre de comunistas. Bueno, sí, pongo un matiz ahí. Es verdad, esa estrategia la siguió el Partido Comunista, la siguió el MPP. Sin embargo, cuando se habla del nombre de Fernando Pereira, se habla como que surge de un acuerdo, por lo menos con el visto bueno, del PSU y el MPP, justamente. Bueno, a la postre, después nosotros terminamos resolviendo orgánicamente. Si en una mesa de debate, de conversación, un poco más grande que esta, de 10, 12 dirigentes y sectores, comenzamos a analizar las características, empezamos a tirar nombres, siempre aparece una lluvia de nombres. Lo mejor es que eso se haga en un recinto privado y no público. Y sí, capaz que alguno de nosotros o de otros propuso el nombre. Lo importante es si después este termina reuniendo las condiciones. Pero todavía más importante es si luego obtiene el aval del que tiene que votar, que son los adherentes del Frente Amplio, en elección secreta, que también se decidió por votos secretos. Claro, a parrón abierto. Ahora, Fernando Pereira dijo que él pretende ser, para aceptar, porque todavía no aceptó la candidatura, el candidato de todo el Frente Amplio, o de la mayoría del Frente Amplio. Lo cual parece algo difícil, sobre todo por la cantidad de partidos que integran el Frente Amplio. Pero ahora, con el Partido Comunista y con el MVP, ¿se puede decir que tiene los apoyos mayoritarios dentro de la izquierda? ¿O ustedes todavía consideran que falta terminar de convencerlo a Pereira o falta algún otro tipo de negociación para que acepte ser candidato? A mí me gustaría que cerráramos así. Y entonces me siento y me voy involucrado acá, como que somos uno de los principales sectores del Frente Amplio. Son los que tienen más votos. Sí, pero a ver. Y hasta el peso en el plenario, en el Congreso también. Pero esto es tan variable. Ha sido en los 50 años del Frente Amplio una cosa tan variable de quienes tenemos circunstanciales mayorías, que hemos aprendido ya en la necesidad de dejar la soberbia de lado y buscar con mucha humildad, con mucha honestidad, el respeto por las demás posiciones. Porque lo cierto es que además de nosotros, también los sectores que estaban alrededor del espacio serenista, el Frente Libre Sereni, Fuerza Renovadora, la vertiente artiguista. Yo he leído una media docena de partidos, grupos, movimientos y sectores que se están adhiriendo. Pero ojo también con que vos podés llenar de respaldo, pero después la masa Frente Amplista tomará una decisión totalmente distinta. A veces ha ocurrido. No es que sea una cosa tan seguida, pero también puede ocurrir. Uno puede decir esto más en detrimento del resto de los candidatos. No. Hasta este momento que estamos hablando, al menos públicamente se maneja el nombre de la compañera Ivonne Pasada, también que está propuesta, y de Gonzalo Sibila, con quien ambos son también muy buenos, excelentes compañeros, excelentes dirigentes, que tienen experiencia también de otros sectores. Y creo que hay que apostar a que sea la masa Frente Amplista ahora que vea quién reúne efectivamente las condiciones para respaldar un periodo bastante largo de tiempo hacia adelante. El otro día estábamos charlando acá con Gonzalo Sibila y él nos decía que, según él consideraba, primero había que pensar en el proyecto político y después poner el nombre. Bueno, pero eso no se puede hacer. Sí, sí, eso es el ideal. Ojalá que nosotros podamos hablar todo un año del proyecto político, la estrategia, la definición del documento. Está bien, terminamos esa discusión. Después ver el nombre del o de la dirigente que va a seguir la continuidad de la dirección política para aplicar eso. En la práctica no hay ninguna elección de ningún organismo que sea así. El Comité Central del Partido Comunista se tiene que elegir en diciembre ahora, en el Congreso, y está muy bueno el balance que hagamos, la perspectiva, la estrategia, pero después ya comienzan a ver los nombres de quién va a estar en la dirección, quién no va a estar, en el Frente Amplio, en el movimiento sindical. En todos lados ocurre así, que hay una suerte de como premura para saber que tengo el último dato, la última información de quién va a ser el candidato, quién va a resultar electo secretario general, presidente o dirigente de un sector. ¿Por qué Partido Comunista descartó la posibilidad de civil, ahora que lo estamos nombrando? Porque usted decía mismo que habían estado en conversaciones, de hecho, el PSU con la amplia, el sector de Carolina Cosa habían estado en un acuerdo para las municipales, ahora ya no, la amplia apoya así a Sibila, ahora hay una separación en ese sentido. Entrevistas con factibles candidatos a presidente, yo tuve ocho. Ah, bueno. ¿Y qué ventajas concretas le ve a Pérez? Para, para, déjame que me... Contesto esto acá. Mira, pero cortito, porque no hay descartes. Ante el cúmulo de propuestas, me tocó a mí la responsabilidad de trasladar el informe de todas las entrevistas bilaterales, sectoriales e individuales con aspirante a presidente, hablé y trasladé la visión y la propuesta de todo. Luego el análisis colectivo del Comité Central entiende que el que reúne las condiciones en esta etapa es Fernando Pereira. No Sibila. Y no Gonzalo Sibila, claro. Es por uno que te tenés que decidir. ¿Qué es lo que pesó más allí? Hubo una gran incidencia en torno a que es un dirigente de experiencia en dirigir sectores como el movimiento sindical, que son, me consta, complejos, difíciles de articular y de la búsqueda constante de un equilibrio. Hay que hablar el nombre de todos los trabajadores sabiendo de que hay públicos privados del interior de la capital. Es difícil y bueno, esa prueba creo que la ha superado. Blancos, colgados. Tiene una experiencia importante, sí, y hemos compartido muchos años de responsabilidad juntos. He probado las características del compañero. Como hombre que viene también del PIT-CNT, ¿cómo ve esa discusión que se ha dado inevitablemente, incluso planteada por gente del propio PIT-CNT, de que hay como un problema en pasar automáticamente de presidir el PIT a el Frente Amplio? Puede ser un problema, o sea, se ha entendido por parte de alguno de un problema. El que piensa eso y lo dice, lo exclama honestamente y nos ponemos a discutir, está muy bien. Algunos lo convencemos y otros siguen pensando eso y no escuchan ningún tipo de opiniones. Esto no puede ser un impedimento, que se analicen algunas cosas como, bueno, esto complejiza, sí, se puede complejizar, esto puede no entenderse, puede no entenderse, pero, a ver, no hay un pase automático, porque no hay una decisión. El PIT-CNT no decide colocar a un presidente de Frente Amplio, ni el Frente Amplio decide meterse en el interno movimiento sindical. Las características personales de Fernando Pereira han hecho que él también fuera compatible en su vida militante, ser un dirigente sindical, un luchador social, pero también tiene expresión política, de hecho, que ha tenido responsabilidades en comité de base y en coordinador al Frente Amplio anteriormente. Ha sido candidato también en otra elección. Esto también nos ha ocurrido a nosotros personalmente. Pero, en este escenario, antes que el Frente Amplio tenga que decidir o votar por un presidente, hay un congreso del PIT-CNT en la cual vos llegás hasta allí con tu mandato. ¿Te postulás o no para ser miembro de la elección oportunamente? Esto va a ser el 5 o 6 de noviembre. Si Fernando Pereira no se presenta en noviembre a elecciones, queda habilitado para ser, entonces, electo presidente por una fuerza política como es el Frente Amplio en este caso. ¿Y la idea es que no se presente? ¿Usted qué conversaron con él? ¿Usted había planteado que se tendría que tomar licencia a Fernando Pereira? Yo lo que dije, no se lo planteé directamente a él, pero lo planteé públicamente ante la pregunta, y sostengo, porque yo lo puse en práctica. A mí me parece que para hacer una campaña electoral, para promocionarte, para dirigir una fuerza política, tendría que estar por lo menos de licencia en el movimiento sindical. Para no confundir, para ayudar a que este debate no se instale, no es que no tengamos derecho, insisto yo con esto, porque no está vedado en ningún lugar que esto pueda ocurrir, y me parece que deja mejor, deja más tranquilo las cuestiones para analizar. Yo creo que efectivamente, si el 25 de septiembre, que es dentro de dos sábados, el plenario del Frente Amplio habilita, entiende de que están todas las condiciones dadas para habilitar a tres precandidatos, y a la presidencia de uno de ellos es Fernando, Fernando en ese momento, tendría que pedir al menos licencia, y llegar hasta el Congreso, donde definitivamente no se presente. De todos modos, él antes de esa fecha debería expresar formalmente que entiende que los apoyos que se han tejido detrás de su nombre son suficientes como para que él acepte formalmente a ser candidato. El tiempo es relativamente corto, una de las posibilidades podría ser. Yo creo que él está en este momento, en un momento de reflexión. También hay actividades centrales del movimiento sindical que él tiene total responsabilidad ahora, que las tiene que asumir, pero creo que en el corto plazo será esta una de las resoluciones que tome. Ahora, retomando una pregunta que hacía Nacho, ¿qué implica este acuerdo que se está tejiendo detrás de la candidatura, o la eventual candidatura de Fernando Pereira, en el mapa interno de equilibrios del Frente Amplio? Porque como señalaba Nacho, el Partido Comunista ya viene dos comparecencias electorales en acuerdo, por ejemplo, con el sector de Carolina Cose, la Amplia, de cara al Senado, que bajó a tierra con las candidaturas de Andrade y Cose, y luego de la Intendencia. Para la Intendencia también se había sumado el Partido Socialista, y hacía pensar en un Frente Amplio donde, bueno, ahí había un sector de alianza, después había que ver qué pasaba con los sectores seregnistas, después estaba el MPP, pero había como un mapa posible de equilibrios dentro del Frente Amplio. Ahora, esta candidatura como que entrevera todo, ¿no? ¿Y para qué la vamos a hacer fácil? Se puede complicar. Hacer entretenida la política. Mira, los comunistas no practicamos la política de bloques, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Ustedes lo deben decir. Mirá, va a venir Castillo a decir esto, sí, lo voy a decir eternamente, porque el espacio de unidad, la construcción unitaria, está expresada en el Frente Amplio. Adentro del Frente Amplio está la más grande unidad. Los acuerdos puntuales, estratégicos, electorales, programáticos, lo podemos hacer con cualquiera dentro del Frente Amplio. De hecho, lo hemos tenido. Hemos tenido experiencias de todo tipo a lo largo de estos 50 años, pero particularmente podemos hablar con propiedad, desde la recuperación de la democracia a esta parte, las distintas ofertas electorales, acuerdos electorales, con que no hemos presentado las lesiones, ha sido con distintos aliados. Y ningún ha sido un bloque, una cosa cerrada. Un bloque supone una cosa rígida, dura. Yo hago un bloque contigo para enfrentarme a otro bloque distinto. Bueno, se destruye la unidad. Capaz que saco tres votos más. Capaz que obtengo transitoriamente un triunfo. A lo pirro, porque después voy a pagar muy caro. En realidad, el acuerdo electoral, el sublema que hemos construido que se llama La Montevideo, ¿qué queremos? Para impulsar la candidatura de la actual intendenta Carolina Cosa a la intendencia, se mantiene en todos sus términos porque es un acuerdo programático para el gobierno de Montevideo y mantiene reuniones periódicas, semanales, en algunas de ellas yo participo, directamente, el nombre del partido, en donde vamos monitoreando cuál fue el programa del gobierno, qué ofrecimos, qué propusimos, cómo lo estamos haciendo, qué hay que corregir, eso lo hacemos. Pero en este caso puntual, para ver a quién defendíamos, a quién respaldábamos para la candidatura al presidente del Frente Amplio, ellos y nosotros hemos hecho opciones distintas y son tan válidos, siguen siendo tan compañeros como siempre. Pasa, usted habla de la unidad que se entiende también y de los no bloques, pero también en este caso uno puede pensar, bueno, pero el Partido Comunista entonces se va alineando como mejor le conviene en determinada instancia para sus intereses ideológicos, ¿es así? Sí. Es así tal cual. Nosotros, ¿por qué estoy hablando yo? Si tuviera uno en el MPP acá, te vas a decir lo mismo. ¿Les convenía para la elección nacional para el Senado una alianza con este sector y para las municipales? Y ahora para la entrada del Frente Amplio no les convence estar con los socialistas, por ejemplo. No es un problema... Porque diferencias hay, claramente, ¿no? Hay diferencias en torno a la responsabilidad que estamos designando. Nosotros no estamos eligiendo un gobierno nacional acá, no estamos dirigiendo un gobierno departamental, estamos dirigiendo quién conduce la fuerza política interna y no lo va a salvar un hombre o una mujer. Esto si no pones un equipo de trabajo atrás es muy difícil y para ese equipo quien lo puede liderar para nosotros es Fernando Pereira. No quiere decir que los otros no tengan condiciones para hacerlo. Juan, ¿y cómo sigue ahora el Partido Comunista? ¿Van a intentar buscar conversaciones con los socialistas, con la amplia, para tratar de convencerlos de pasar su apoyo a Pereira o llevan que sea más de un candidato y se quedan en el molde? No, no sé, no lo hemos planteado hasta ahora, si no yo podría estar inventando. El partido no decidió eso, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tienen que tomar la interna. Pero tenía la aspiración de un candidato único, eso quedó por el camino en la medida que... Nosotros, acuérdense que hemos propuesto al inicio de esta discusión que hubiera un candidato único y que se eligiera en el Congreso. ¿Es un invento de los comunistas? No, eso es lo que dice el Estatuto de Frente Amplio. Nosotros lo que estamos planteando acá es lo que pide el Estatuto. El Estatuto también tiene una variable, no es antiestatutario que se presente en más de un candidato y se elija por voto secreto, también lo prevé como una clausura transitoria en la cual hay que reunir determinados consensos. Nosotros empujamos siempre, siempre, hasta último momento cuando no hay acuerdo admitimos y damos consenso para que ocurra lo que está ocurriendo ahora. Se inclina la situación hacia eso, ¿no? O sea que podrían empujar o no. Sí, pero nosotros seguimos en el fuero más íntimo seguimos aspirando a que podamos seguir todavía construyendo el consenso y se pueda resolver a través de una candidatura. Para nosotros eso fortalece realmente que sería una expresión de unidad muy fuerte si lo logramos hacer. Igual que se ratifique luego por los Frente Amplista en voto secreto porque ya está decidido, ¿no? Y además no se elige solo presidente de Frente Amplio. El 5 de diciembre se cambia toda la estructura de Frente Amplio a nivel nacional y departamental. O sea que plenarios, presidentes departamentales, todo eso se elige el 5 de diciembre. El cargo tiene mucha visibilidad el ser presidente de Frente Amplio aparte en un periodo en el cual están en la oposición eso también implica negociar con el presidente o tener los contactos con el presidente de la república. En fin, es un cargo muy visible con mucha importancia. ¿Le ve a Pereira proyección para dar un salto luego a una eventual candidatura o a un rol más importante dentro del Frente Amplio? No más importante porque la presidencia es la presidencia pero sí a un cargo electivo nacional. Bueno, uno vaya a saber qué pasa. No quiero ser preso de las palabras porque dicen que en política nunca digas nunca o nunca digas siempre. Todo puede ocurrir. No es esto lo que estamos eligiendo ahora y vaya a saber qué debe estar pasando por la cabeza de Fernando Pereira. Lo primero que debe estar pensando es que el lío me metí. Pero, a ver, hay que ver qué es lo que pasa. Nosotros, para nosotros, en estas instancias, en esta etapa, lo más importante es que pueda conducir los destinos de Frente Amplio. Para nosotros, sí reúnen las condiciones. ¿Por qué, Leo? Porque hay una discusión previa a elegir la dirección y es todo el debate de casi un año que llevamos de buscarle las causas por la derrota electoral que tuvimos en 2019. Y eso ha llevado a una discusión muy intensa, muy participativa. La otra vez con un compañero que me acompaña a las tareas, van seis veces que recorren el país, a derecha, a izquierda, por todos los rincones, promoviendo estos debates, escuchando las demandas, las discusiones. Hay muchas críticas, mucha autocrítica. Y ahora se está pidiendo con mucha insistencia que la nueva dirección de Frente Amplio tenga en cuenta un montón de cosas. Primero, una renovación, renovación política, renovación etaria, renovación generacional, que haya una participación más equitativa y paritaria de la mujer en los roles de la conducción, cosas que nos parecen justas, que no haya un para afuera, sino que un interior efectivamente representado también en ámbito de dirección. Todo eso hay que componer ahora. Y una sola figura, un solo nombre, no lo resuelve todo, lo resuelve un equipo. Ese equipo, pensando en eso, es que nosotros estamos creyendo que Fernando Pereira puede ser un articulador de ese tipo de equipos de trabajo. Tiene que cambiar lo que viene haciendo hasta ahora como oposición, claramente, para ustedes. Tiene que cambiar de lo que ha sido la última etapa. Nosotros precisamos colocarnos acá en un escenario, no solamente, primero, en el rol que le cabe a la fuerza política mayoritaria de este país. El Frente Amplio de hace 25 años es el partido político más grande, más votado, con más adherentes. Pero no conducimos el país en esta etapa. Entonces, yo puedo fingir olvidos, pero esta es la realidad. Vos tenés que parar una fuerza política desde la oposición con capacidad de propuestas e iniciativas capaz de colocar hoy propuestas o iniciativas que después puedas sostener cuando seas gobierno nuevamente a partir de la elección que viene. ¿Cuáles son las autocríticas que la gente le pide en esa recorrida? Varias, entre ellas las nombré. Nos reclaman una suerte de olvido de las estructuras internas orgánicas, del rol, del papel de las bases del militante que en el Frente Amplio nunca hay que olvidar que pesa en el 50%, de que muchos dirigentes a veces llegamos y nos atrapa la maquinaria burocrática del Estado y olvidamos los laxos con el resto de los sectores sociales, el vínculo con las organizaciones más representativas, escuchar más y hablar menos, la participación de jóvenes porque nos estamos volviendo todos bastante grandes, el resto, no yo, pero hablando del resto lo entiendo que es así, la participación de la mujer sin tener que estar reclamando espacio, que el interior efectivamente sea representativo del 50% del país y de la estructura orgánica, son cosas válidas que hay que analizar. Ahora, se lo preguntábamos de hecho a Fernando Pereira de otra forma pero cuando estuvo acá hace unos días, ustedes entienden que él es la persona adecuada para articular todo esto que usted viene señalando, la renovación generacional, la perspectiva de género, la presencia del interior y de la orgánica de manera más presente, la autocrítica, etcétera. Ahora, lo que está necesitando el frente en este momento que está en la oposición es un articulador que se puede entender que por lo pronto fue lo que se intentó buscar con los últimos presidentes que tuvo, con Javier Miranda, con Mónica Sabier por la propia definición y la forma en que se eligieron o un líder que también tenga la capacidad de conducir a la fuerza política en toda la diversidad que tiene porque los líderes o mejor dicho los presidentes del frente amplio cuando el frente amplio estaba en la oposición eran líderes del frente amplio que no fue lo que ocurrió en los últimos casos cuando la gravitación ya estaba en torre ejecutiva porque el frente amplio estaba en el gobierno. Con algunos colegas de ustedes he estado hablando en estos días me han estado consultando sobre lo mismo. Yo creo que las cosas no son estáticas nada en la vida, nada. Uno no puede venir olímpicamente a decir yo soy genuino. Lo mismo que pensaba hace 40 años atrás lo sigo pensando ahora. Lo que tenés es un balde en la cabeza hermano, hacete ver porque las cosas van cambiando y tenés que también ir asumiendo. Hoy si vos me decís cuál es la tarea principal que tiene el militante popular el militante izquierda luchador social su preocupación la nuestra centralmente es la campaña por el referéndum va a ser el elemento más importante que tenemos en el corto plazo. Tenemos que debatir discutir resolver y rápidamente lanzarnos a esa campaña porque ahora parece que va a haber debate pues, ¿no? Juntamos la firma sin que nadie quisiera discutir, debatir, confrontar pero ahora va a haber debate hay que estar preparado para eso porque tenés que llegar ahora con elementos con argumentos para comenzar. Para eso precisás un frente amplio con esas características. Está bien alguien que componga alguien que labore pero alguien que conduzca también en esta etapa lo precisás en un escenario del 2021 que no era el escenario de 1970 cuando se fundó el frente amplio pero allí uno dice bueno, uno mira el nombre del general Liber Seregni que bueno se encontró a ver ustedes saben se imaginan lo que era 50 años atrás poner a un general del ejército presidente de la fuerza política de izquierda ustedes se creen que fue fácil los debates y las discusiones que se armaban allí fueron de terror tremendos pero también teníamos en los distintos partidos que integraron ahora hay 32 sectores dentro del frente amplio partidos y movimientos antes eran 9 pero estaba Juan Pablo Terra por el PDC estaba José Pedro Cardoso por el Partido Socialista estaba Ronny Arismendi por el Partido Comunista estaba Servar Miquelini que venía de desprendimiento de los partidos tradicionales o sea también no solo fuiste capaz de colocar un gran dirigente para la construcción de la unidad y la dirección política de esa etapa sino que a su alrededor también habían dirigentes de esta talla como el que hemos nombrado y eso se tiene que buscar ahora también por lo que usted viene diciendo en esta charla que en el entorno del futuro presidente tiene que haber un equipo porque se está hablando mucho de la paridad de la renovación pero claro pero también tiene que haber un liderazgo en esos en esos actores en una etapa distinta en una coyuntura distinta en un contexto político y social distinto pero ese es el desafío que tenemos por delante por lo tanto no se le puede achacar o a Javier Miranda o a Mónica Zavier o ahora a Fernando Pereiro a quien resultara electo lo que tendríamos que hacer todo en un equipo alrededor si formamos parte de la misma fuerza política tú fuiste dirigente de muchos años del PIT-CNT integrante del Secretariado Ejecutivo un lugar muy importante durante mucho tiempo ¿ves un sucesor claro de Fernando Pereira en el caso de que él fuera a conducir el Frente Amplio? ¿es el Tala? Nunca son fáciles las cosas más cuando se detienen durante tanto periodo de tiempo ¿sabés lo que fue para nosotros relevar al Pepe de Lía? no le atábamos ni los zapatos salimos sin poder atarle los zapatos al Pepe de Lía uno se quiere comparar con lo mejor de ellos pero son figuras incomparables porque juegan ese rol en esa etapa y parecía que si no estaba el Pepe de Lía que iba a pasar con el movimiento sindical y hubo una generación que relevó al Pepe de Lía y salimos en un escenario distinto cuando se hablaba de que yo me podía ir otra vez el escándalo y bueno se puede pasar del movimiento sindical para la fuerza política se puede hacer bueno son el articulador es lo mismo que te dice la derecha siempre que no cambia más el discurso pero cosa que lo ven solo de este lado no miran para el otro pero ya lo han dicho acá también ya lo he escuchado entonces esto puede ocurrir así el movimiento sindical es una escuela de cuadros militantes y dirigentes el que es capaz de ser la dirigente o el dirigente de un sindicato a nivel nacional del país tiene la posibilidad de la espalda como para poder dirigir otro ámbito social o político con tranquilidad porque es difícil el entrenamiento sindical contrariamente a esas caricaturas que hacen de los sindicatos ser el componedor ser el dirigente capaz de hablar el nombre de todas y de todos es una cosa muy difícil es un escenario muy complejo ustedes algún día tendrían que grabar tendrían que hacerse tantas cosas que se comentan a veces por ahí de las internas los debatimientos sindical el estado de nervios la responsabilidad que se genera si mañana fuera el primero de mayo y te toca hablar a vos no dormís esa noche estudiaba querés que todo te salga perfecto no es por vos no es una cuestión personal queriendo bueno en realidad lo que no podés cerrarle es el nombre de la clase obrera y trabajadora porque hablás en nombre de todos y eso sí sería imperdonable si te equivocaste bueno pero no respondió quién puede ser sucesor de Pereira no porque no me corresponde a mí decirlo pero usted tiene alguna idea hay alguna pista si siempre hay alguna pista puede ser aptada por ejemplo o sea si lo pensamos en la integración de secretarios general ustedes saben de que en la estructura del movimiento sindical uruguayo la estructura orgánica que pesa más es la secretaría general y no la presidencia y bueno él ya es secretario general porque podría ser presidente pero también es como una escala cuando una vez que vos llegás secretario general si empezás a dar un paso al costado vas de presidente y después ya te das y después ya pasás a ser presidente del Frente Amplio y después ya para para el Frente Amplio bueno Castillo muchas gracias son ellos los que van a me quedó lo de la escuela de cuadros el movimiento sindical es una escuela de cuadros del Frente Amplio del Partido Comunista una escuela de cuadros en general para nosotros si pero yo no tengo sentido vergonzante en decirlo yo nunca negué mi condición de comunista en ningún lugar pero no la puse eso para ser dirigente sindical al contrario yo creo que tendría en una sociedad como la nuestra ser agradecidos porque quienes no piensan políticamente igual que yo de todas formas confiaban en nuestra responsabilidad pero es una escuela de cuadros para mí en el parlamento ¿cuántos fueron dirigentes sindicales actuales? cantidad enorme sí en distintas instancias de gobierno sociales me parece una cosa que no hay que negarla porque debería ocultar una realidad gracias Castillo por acompañarnos un placer estaremos atentos obviamente Juan Castillo Secretario General del Partido Comunista hacemos la primera pausa amigos en Desayunos Informales enseguida venimos hay mucho más para compartir con ustedes en esta mañana de miércoles en la tele ya regresamos en la tele en Estados Unidos en Endesa